LUNES DE LOS LUNES DE LOS La veintitrés ava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo de 6 al 11. LUNES DE LOS 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 LUNES DE LUNES DE LOS LUNES DE LOS LUNES DE LUNES DE LOS LUNES DE 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 LUNES La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga ¡Gracias!